Mi nombre es María Alejandra Córdoba y soy fundadora y copropietaria de la empresa Tres Marías Green Export S.A. Estamos ubicados en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala, y nos dedicamos a la producción, comercialización y exportación de limón persa en fresco. Mi nombre es Arnaud Vandermade y trabajo como consultor para el CBI de Holanda. Actualmente estamos desarrollando un programa que se llama Connecting Centroamérica con el apoyo de la Unión Europea y el gobierno holandés. El programa es ejecutado por el CBI con la coordinación del CIECA en Centroamérica. El objetivo de este programa es darles a las empresas un acompañamiento para ofrecerles las herramientas para ser exitosos en el mercado europeo. Hemos sido seleccionados para participar en el programa de cooperación regional de la Unión Europea, con el cual hemos tenido varios seminarios y la oportunidad de participar en una misión de orientación de mercado, en donde visitamos la feria comercial Fruit Attraction en Madrid, España. Aquí tuvimos un acercamiento con las tendencias, exigencias y las formas de hacer negocios en Europa. Aquí en Tres Marías nos hemos enfocado en la parte de desarrollo comercial para establecer una relación comercial estable con los compradores europeos. Que sea una relación continua, poder programar las cosechas y las exportaciones. También hemos trabajado temas de exigencia de producto, como es el calibre, el color, la calidad y cómo poder cumplir con esas exigencias de mercado. Tres Marías Green Export está certificado con Global Gap, lo que indica que manejamos buenas prácticas agrícolas, nos preocupamos por el bienestar de nuestros colaboradores y la gestión del medio ambiente. Actualmente Tres Marías emplea a 150 colaboradores, de los cuales la mayoría son mujeres, de lo cual nos sentimos muy satisfechos porque ellos pueden llevar un recurso económico a su hogar y poder brindar un mejor futuro para sus hijos. Estos años que he trabajado acá, pues mi familia ha superado muy bien, mis hijos, gracias a Dios están saliendo adelante y ahí tengo el cargo de cuidar y velar por mi madre. Y gracias a Dios por este trabajo, pues he logrado salir adelante. Porque en otros trabajos prácticamente es muy difícil conseguir este empleo, porque si nosotros nos vamos a trabajar en otros lugares, lo que nosotros ganamos acá en una semana o en 15 días, nosotros lo ganamos más o menos en un mes. Entonces acá prácticamente el trabajo sí nos ha ayudado demasiado, la empresa nos han apoyado y muy bien. Actualmente Tres Marías ha logrado exportar 12 contenedores a Europa y esperamos triplicar estas cifras para el año 2020. Esto con el apoyo y el acompañamiento del Programa de la Cooperación Regional de la Unión Europea. Gracias.